Hola, en este video conoceremos acerca de la vida y obra de Clara Ledesma, artista visual dominicana nacida el 5 de marzo de 1924 en Santiago de los Caballeros. Educación. Ledesma nació en Santiago de los Caballeros e inicialmente estudió arte con Georgie Morel en su academia en esa ciudad. Ledesma más tarde se matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo, en donde se graduó en 1948. Fue una de las primeras mujeres en unirse a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde después de graduarse impartió clases de dibujo. Sus profesores fueron entre otros Celeste Woz y Gil y George Hausdorf, mientras que su principal mentor fue el profesor de pintura Joseph Gausach. Entre sus compañeros estaban Gilberto Hernández Ortega y Eligio Pichardo. Vida y trayectoria. En 1949 Ledesma realizó su primera exposición individual. En 1951 abrió su estudio en el cual expuso sus obras y la de otros artistas. Con los beneficios de una exitosa exposición individual, en 1952 Ledesma viajó a Europa para continuar con su educación. Estudió pintura en Barcelona y Madrid y expuso sus obras en galerías de España. Ledesma también viajó a Lisboa y a París para visitar importantes museos. Estuvo particularmente influenciada por las obras de Marc Chagall, Joan Miró y Paul Klee. En Santo Domingo trabajó estrechamente con otros artistas dominicanos importantes como Gilberto Fernández Ortega, Joseph Gausach y Jaime Colson. Con ellos integró el grupo expositivo Los Cuatro. En 1955 fue nombrada directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Durante su estancia en Europa, Ledesma conoció al artista boliviano Walter Terrazas, quien regresó a Santo Domingo con ella en 1954. Con este escultor se unió en matrimonio y procrearon tres hijos. En 1964, Ledesma y su esposo se mudaron a la ciudad de Nueva York, donde abrió otra galería. Vivió y trabajó allí el resto de su vida. Falleció en Queens el 25 de mayo de 1999. Finalmente, hablemos de su participación en la pintura dominicana. El estilo de Clara Ledesma abarcó desde el expresionismo y el surrealismo hasta la extracción. Es conocida por su uso de colores brillantes, figuras imaginativas y el sentimiento de magia y misticismo creado en sus pinturas y dibujos. Con un lenguaje revolucionario para la época en que su pintura surgió, transmitiendo una visión identitaria y étnica. Dentro de sus grandes obras podemos destacar Paisaje Campesino de 1940, Mujer Cosiendo de 1952, Negrita con Canasta de 1963, Respaldo de 1962, Maternidad de 1959, Mujer con Pájaros Rojos de 1982 y Ecoatábico de 1964. Este último le mereció el primer lugar en el premio León Jiménez de Dibujo. También fue ganadora de múltiples bienales. Como podemos ver, con una gran sensibilidad para traducir la problemática racial, la negritud fue el tema de sus mejores etapas. A partir de 1960, trabajó obras llenas de colores tropicales donde pequeños seres interactuaban dentro de la naturaleza compuesta por caracoles, mariposas y estrellas. A pesar de que tenemos mucho que comentar acerca de esta maravillosa artista que se convirtió en una de las pinturas dominicanas a mayor vigencia, ha sido todo por este video. Gracias por la atención. Hasta luego.